Acompáñenme a ponernos exenciones de pestañas en casa. Y es que aquí tengo otro kit de la marca V&Q Lashes. Este es diferente al que había probado anteriormente, pero igual se los quería enseñar. En este set ya traes todo lo que vas a necesitar. Aquí están las pestañas, aquí está el pegamento, el sellador. Tenemos el producto para quitar las pestañas, las pinzitas y el cepillito. Entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es asegurarme de cepillar bien mis pestañitas para que no estén como que mal acomodadas ni nada. Nuestro siguiente paso va a ser utilizar este producto de aquí. Vamos a empezar por este lado que es el producto para pegar. Y me lo voy a ir poniendo por secciones en las raíces de la pestaña. La primera vez que me las puse, me la puse en toda la pestaña y las fui pegando. Pero es mejor aplicarlo por secciones primero. Ahí está la primera sección, voy a agarrar mis pestañitas. En este lado empecé con una del número 13. Entonces aquí traen todos los números, voy a agarrar igual una 13. La agarro con las pinzitas que incluye igual el kit y me la voy a pegar aquí en la esquinita. Y vean qué fácil está. Ahora agarré una número 12 y la voy a pegar al lado. Y me voy a pegar otra igual del número 12 en el centro. Otra más, también el número 12. Puse varias del mismo tamaño porque quería un acabado como más natural. Entonces me voy a poner esta otra aquí. Ya nada más voy a poner un poquito más de pegamento justo en la esquinita. Me voy a pegar una número 11. Ya por último lo único que tenemos que hacer es aplicar el sellador. Aplicamos bien desde las raíces y por toda la pestaña. Y listo, así quedarían súper rápido y bien fácil las pestañas de Bien Q Lashes. Duran hasta dos semanas y obviamente el kit trae para varios usos. Les voy a dejar el enlace en mi biografía y díganme qué les parecieron estas pestañas. Y listo, así que ya está.